Ya llegó papá perro ¿Dónde está mi perro banda? ¡La mano arriba! Esa perro banda con la mano arriba Esa perro banda con la mano arriba Yo digo güey, tú dices pa Güey pa, güey pa Todos mis carnales con las manos en el aire Una perro guepa, una perro guepa Güey pa Damas y caballeros vamos a tocar Una de casa, una perro guepa Sa, sa, dale, viene, ten ese sabor Ándale, sa, sa, viene, ahora ¡Sale! Todo el mundo a la pista, las de la casa Papá perro Una perro guepa Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Güey pa, güey pa, güey pa ¡Viene! Dale con sabor Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Así le hace el pirata, ¿verdad? ¡Sabroso! ¡De las de casa, papá perro! ¡Ay! Dale Pura cumbia matura De las que le gustan al de... ¡Sabroso! ¡Bien! ¡Oyelo! Sa, sa, viene Ojitos de chingano Para el pueblo De la ciudad perdida Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Ve, ba, güey pa, güey pa ¡Viene! ¡Bien! 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 Dale con sabor Robert Bautista Ya con nosotros Échale un pedazo Sa, sa, viene Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Que gire Oye, que sabor Ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Viene Ba-r-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Para ti Ari, viene la banda detonativo Detonativo, detonativo, viene La Perro Banda Son las cumbias de papá perro Sa, sa, viene, vamos a gozar Ya viene el Cibonet Ay, vamos a gozar Sa, sa, llega Dale la barita, dale la barita Viene, llega Vete una rota Toda la banda cibonera El de Betón Dementor Ya va a tocar huepas el Dementor también Sale, viene, sale Dale otro cachete, viene Sa, sa, dice es montón La frecuencia bricua Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Huepa, huepa, huepa Niere, ca barota Frecuencia bricua щita Hoepi y desmarra Dale obviamente Aquí deuda Se va Acábalo Pura Cuma